Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Jueves 13 de Mayo de 2021. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Esto es Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su victoria. Cantada el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra, han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video